A traer el electorado joven parece ser la misión de los políticos que hoy pautan más por la publicidad en redes sociales y que ha quedado en segundo plano los medios convencionales como radio, televisión o prensa escrita de talla Luis León. También tienen un costo de publicidad muchísimo más bajo que la radio y la televisión, por ende es común ver ahora que todos los candidatos se publicitan por cualquiera de las plataformas virtuales, eso definitivamente pone también un poco el límite para poder fiscalizar el uso de los fondos a través de la campaña. De igual manera el sociólogo Pablo Carías apuntó que el mensaje político no es tan claro y lo que se observa son acciones ridículas con tal de ganar más simpatizantes. A través de las redes sociales se transmite un mensaje que no asume responsabilidad, que lo que busca es más bien hacer reír a la gente, llamar la atención a través del ridículo. Los jóvenes ven estas acciones como propuestas vacías y exigen de los aspirantes a cargo de elección popular planes reales como señala Emily Flores y Daniel Vigil. Es realmente triste que un candidato o una candidata se tome el tiempo para crear un video bailando o haciendo cualquier tipo de maroma, pero no se toman el tiempo para ir a debatir sobre los temas que realmente le importan a los jóvenes, como el empleo, como la lucha anticorrupción, como el fortalecimiento de nuestra institucionalidad. Han utilizado estos métodos, o sea Twitter, Facebook, TikTok, para generar videos y contenidos que no dan una oferta política, no dan una propuesta, no informan al electorado y no lo preparan para que cuando salga a votar el 28 de noviembre sepa realmente qué es lo que ofrece cada una de esas personas en la papeleta. Honduras Verifica y Comunicaciones Estratégicas Smartcom evidencian que la mitad de los candidatos presidenciales mantienen una cuenta activa en Facebook, la red social, con mayor penetración en el país donde cerca de 4.4 millones de hondureños poseen una cuenta activa, revela el investigador Mario Cerna, quien además agregó que 7 de 8 candidatos tienen el apoyo de administradores tanto nacionales como internacionales. Y esta información lo que nos revela es que los candidatos presidenciales tienen apoyo o tienen algunos administradores desde Honduras, también desde Gran Caimán, México, Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Entonces, esto nos evidencia que los administradores también juegan un rol importante en las campañas electorales de los candidatos. Según datos de las páginas Honduras Verifica y Comunicaciones Estratégicas Smartcom, de marzo de 2021 hasta el 6 de octubre del mismo año, en el país se habían pautado 7.192 anuncios sobre temas sociales de elecciones o política. En total, Facebook da cuenta que se ha percibido por esos anuncios 3.4 millones de lempiras, donde el presidente Juan Orlando Hernández invirtió 1.168.000 lempiras. El candidato y actual diputado por el Partido Libertad de Refundación, Jorge Cálix, aparece con una inversión de 410.495 lempiras. Y el actual alcalde del Distrito Central y presidenciable por el Partido Nacional Nacer de Asfura, con 313.653 lempiras. Desde Suyopa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informo de Lerita.